Hola chicas y chicos, yo soy Mariana Zamora y esto es Mariana Zame. Los voy a llevar por todo un vlog a través de mi día, el día esperado, el gran día de la toma de foto generacional. Antes de comenzar a explicarles lo que van a ver en este video, quisiera contarles que esta foto generacional me la van a tomar ahora, pero no significa que ya me gradué. La foto generacional en medicina se toma muchísimo antes porque nosotros tenemos que hacer el internado y eso implica que muchas de nuestras compañeras o compañeros se muevan de estado o se cambien a otro estado de la república debido a que hay otras sedes en otros estados. Entonces eso hace que se disperse la población y se haga difícil juntarlos de nuevo para una foto generacional. Entonces por eso me la están tomando ahorita, pero todavía me faltan dos, si no es que tres años para terminar oficialmente la carrera y titularme y ser doctora. Pero en lo que pasa de eso vamos a disfrutar este momento porque es un día especial. Primero lavé mis tenis muy temprano, esto fue un sábado, entonces muy temprano, por ahí de las nueve de la mañana me desperté para comenzar a lavar. Lavé mis tenis, lavé mi ropa blanca, iba después a lavar la demás ropa que tenía, pero primero la ropa blanca, más o menos estaba checando ahí cuánto le faltaba, ya le faltaba poco. Y después de la lavada y que hiciera mucha espuma, decidí hacerme algo de desayunar. Esta vez elegí huevo revuelto con jamón y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Le agregué algunas cebollitas para darle un poco de sabor, que no supiera normal o un sabor plano dirían en MasterChef, entonces le eché unas cebollitas. Ahora sí revolvemos el jamón con el huevito y yo hago una enchanclas y en pijama. Y ahora sí, una vez que estaba listo, pues ya, lo desayuné. Obviamente, les digo, yo estaba en mi pijama y todo, entonces me tenía que cambiar, así que prendí el boiler y me metí a bañar. Me urgía meterme a bañar porque tenía que dejar que se secara mi cabello para poder, pues ya saben, estilizarlo, ¿no? Que poner la plancha, que hacerme unos risitos. Y se secó y llegó mi mamá para ayudarme porque ya se me estaba haciendo tarde, entonces llegó mi mamá para hacerme los rulos. Mientras yo me maquillaba un poco. Aquí se ve súper rápido, pero nos tardamos como media hora, si no es que más. Pero antes de irme, me perfume un poquillo y les quería mostrar este perfume que me voy a poner el día de hoy. Es una marca que se llama Desire, no sé cómo se pronuncia, pero es esta marca. Esta es una marca que tiene lociones a muy poco precio, pero son lociones como finas, ¿saben? Como carillas, pues, ¿no? Entonces como que ellas los hacen a un precio más económico. Entonces me eché. Digo, claro que me vinieron a apresurar que ya era tarde, pero me eché. O sea, era la primera vez que lo iba a utilizar, entonces estaba bien volada. Tengo dos de ellos, de estos perfumes, pero este fue mi favorito. Y listo, después de perfumarme o de bañarme en perfume, nos fuimos. La verdad es que me gustaba mucho mi make-up, pero yo decía, no, pues es que el delineado, ¿no? Y después me hice el delineado, llegamos, pero no me gustó tanto el delineado, ni modo, tuve que soportar. Y aquí estamos en rectoría. O sea, está rectoría, al lado está la biblioteca central, que son dos edificios icónicos de la UNAM. Específicamente de la ciudad universitaria de la UNAM. Y pues obviamente no pude evitar tomarme unas fotitos en este día que les digo muy especial para mí. Después bajamos como de esta plataforma que se veía en el video. Bajamos unas calerillas y vimos a toda la gente que ya estaba aquí. Eran las tres de la tarde, tres y media de la tarde y ya había así de gente. Supone que la cita era a las cinco para que nos empezaran a formar y a las seis se tomara la foto. Pero vean a las tres y media ya cuánta gente había. Porque pues obviamente hay que tomarse fotos, que con la toga y el birrete, con la familia, con los abuelitos. Y claro que sí, los raspados haciendo su agosto. Y con toda razón porque hacía muchísimo calor. Aquí yo tuve un gran conflicto porque nos habían dicho que para la foto solamente teníamos que ir vestidos de blanco. O sea, con nuestra playera, camisa o blusa de blanco, un pantalón de vestido blanco, nuestros zapatos blancos, nuestra bata. Pero muchas optaron por ir con tacones, un vestido como el que les acabo de enseñar, más vestidos, palazos. O sea, yo estaba muy conflictuada porque no lo hice yo. Muchas personas sí lo hicieron y no está mal ni está bien, ¿no? Solo de ello estaba así como de, pude haberlo hecho, pero yo decidí no hacerlo porque decidí como seguir entre comillas las instrucciones, ¿no? Y entonces yo decía, ay pues, o sea, soy alguien a quien le gusta como ponerse vestidos y demás, sus tacones y todo. Entonces sí estaba como de, ay, ¿no? Qué lástima. Pero fue un momentáneo. Ya después en la foto, o sea, realmente todos se tuvieron que cambiar de nuevo al uniforme blanco para que pudiéramos salir. Más adelante lo van a ver. Después ya me tuve que formar yo con la empresa que había contratado. Yo si tienen dudas sobre qué empresa fotográfica comprar o con la cual contratar, pues en Instagram les estaré dejando algunas de las lecciones que aprendí para que contraten. Y justo en la fila me encontré a dos de mis mejores amigos. Ella es una amiga que, ella es etna y ella es una amiga que la conozco desde sexto de prepa, pero hemos ido juntas toda la carrera y prepa. Y a mi amics de al lado lo conozco desde segundo de, desde segundo año. Para el préstamo de la toga y el birrete o de todo eso, nos pidieron nuestro contrato y nuestra credencial, el gasto credencial. Después nos mandaron a formar a, pues unas filas, como pueden ver, son dos filas, para que nos tomáramos la foto con nuestra familia, que eso ya es parte del contrato, o sea, realmente no es parte de la toma de la foto generacional. Había, le digo, un solazo, pero pues ya aquí me estaba ayudando bellamente Oscar para ponerme mi birrete, ¿no? Se llama, sí, creo, es el birrete. Y la toga es, este, yo estaba impactada, como era el birrete, algunos birrete. O sea, este que yo me estoy poniendo es como, pues un gorro, ¿no? Una gorra tiene su elástico, pero había otros que tenían como unos parchecitos y ya. O sea, creo que para quienes son cabezones les conviene los de los parchecitos, pero bueno. Después llegaron mis abuelitos, mi tía y mis papás, mis hermanos, y me regalaron este bonito globo de graduada. Les digo que estaba yo un poco conflictuada, pero bueno, porque pues no, o sea, ya no me estaba graduando, pero a la vez este era el único momento que lo iba a vivir, entonces pues lo trataba de disfrutar. Después claro que llegó mi mamá de nuevo para ayudarme a arreglar bien esta especie de bufanda, no sé cómo se le llama, este, y la toga, porque, pues, porque no sé, me está ayudando y yo probablemente soy una inútil. Aquí estaba también mi prima, pues ayudándome a poner las cosas y sobre todo a jugar conmigo, ¿no? Para que ella era la madre en algo así. Les digo que estaba haciendo un calor infernal, entonces vimos que había una señora vendiendo paletas y compramos dos paletitas. Yo elegí una paleta de guayaba y muy deli, deli, deli. Ahora sí llegó el momento de las fotos familiares. Primero me tomé con mis papás y mis hermanos, que hizo a mi familia nuclear, ¿verdad? Y yo, honestamente, estaba como pozo, esta foto va a quedar inmortalizada, pero pues ya como haya salido, like si te gustó cómo posamos para la foto, cómo salió la foto. Después pasamos con mis abuelos y mi tía junto con mi prima. Igual, no sé cómo, o sea, de hecho primero como que nos íbamos a acomodar de una posición, luego ya se cambian a otra y luego más juntos y así. Entonces igual estábamos como, ay, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Pero pues ya al final quedó. Denle like si les gustó, a ver cómo posamos. Y claro que no podían faltar las fotos donde yo saliera solita. Me dijo el chico que posara de dos formas diferentes y pues yo elegí estas. No puedo creer que esto va a quedar inmortalizado. Luego también algo muy cómico es que había una señora atrás en silla de ruedas, me parece, y pues no se movió nunca en todas las fotos. Así que en todas las fotos, no solamente mía, sino de todas las demás personas, va a salir. Y eso estaba muy chistoso. Obviamente creo que probablemente era muy difícil moverla, ¿no? Por su condición o por alguna condición física que tuviera, pero de todos modos es muy gracioso eso. Les digo que igual yo intenté posar de la mejor manera y supongo que con Photoshop todo se arregla, así que... Igual espero que la señora no aparezca en mis fotos. Después mis familiares se emocionaron por verme con la toa y el birrete puestos y me empezaron a tomar como fotos a lo loco. Y sobre todo querían como que tomara... Con el birrete lanzándolo. Verdaderamente esta vez me agarraron muy... Este momento en mi vida me agarró muy desprevenida. Como que nunca terminé de procesar que este momento no lo iba a repetir. Y todo se me hacía un poco exagerado. Pero bueno. Me han dado como las 5, 5 y cuarto. Y era momento de que ya me fuera a formar a una gran fila que se estaba haciendo para acomodarnos en los lugares de la grada y tomarnos la foto. Voy a aprovechar que no hay muchas personas por aquí para decirles que me siento muy rara porque realmente me faltan dos años para salir. Todo más. Pero la foto ya va a ser, entonces... Es muy raro. Pero pues trato de disfrutarlo porque esto no va a volver a pasar. Pero en el camino me puse a reflexionar y les grabé esto. Aquí ya estaba formada con mi amiga Etna. Y nos encontramos con un gran hoyo. La neta esto me recordó como a... Estas noticias que han estado saliendo de... Personas que se caen en las coladeras y me dio mucho miedo. Pero... Y pues me sorprendió que incluso aquí en la misma... En las mismas islas hubiera ese hoyote. O sea, ni siquiera como una... Sobreras. No sé, una cintita de precaución o algo así. No, estaba ahí expuesto el hoyo para que se cayera la gente. No sé. Era muchísima gente. Éramos muchísimos. De hecho, o sea, somos entre 1.200, 1.500 alumnos. Estaban diciendo que ese día éramos 1.200. Pero pues unos de los que no fueron porque... Pues no es una actividad obligatoria, ¿no? Obviamente uno entiende que es como algo que... Pues no se va a repetir y demás y van, ¿no? Pero pues hay otros que no y no van. Entonces les digo que... Súmenle a los 1.200 los que no fueron. Una vez formadas nos movieron porque estábamos muy amontonadas. No estábamos formando como tal una fila. Entonces por eso nos movieron y nos pasaron como al otro extremo de las gradas para comenzarnos ahora sí a colocarnos. Pero les digo que estaba enorme la fila. Había muchísima gente. Y pues bueno, se supone que también teníamos que habernos formado de chaparras a más altas. Pero pues hicieron lo que quisieron. Y pues ya en este punto les digo que se supone que teníamos que estar formadas desde las de menor estatura a mayor estatura. Pero se estaban intentando meter chicas que eran altas. Y pues esto no me gustó a mis amigas. A mí. Entonces como nos comenzamos a hacer como las locas para no dejarlas entrar a la fila. Porque pues no se vale. O sea, nosotras estamos enanas. Es nuestro momento de brillar. Y casi me queda o me toca sentarme y hasta adelante. Porque solamente las que terminamos sentadas eran las de hasta adelante. Todas las demás, o todos los demás, o todos los demás, terminamos parados. Entonces ustedes ya se imaginarán que termine muerta de las piernas. Pero en este momento yo no lo sabía. Estaba caminando muy feliz. Me tocó en la segunda fila. Entonces cuando vean mi foto generacional ya sabrán que soy la de la segunda fila. Al final pusieron, más bien no al final, sino a lo largo de todo el proceso de acomodación de la gente. Pusieron música pues muy divertida, muy buena onda, muy buena vibra. La verdad es que sí hubo un tiempo en el que estuvo muy divertido todo. De hecho, lo pueden ir a ver en mi TikTok porque aquí no les pongo las canciones ni nada. Porque los créditos y YouTube y ya saben. Entonces si quieren ver todo eso, lo pueden ir a ver en mi TikTok. El último TikTok es mi. Pero aquí les dejaré algunos clips de lo que pasó sin la música. Les decía que tenían que tomar la foto a las seis. Pero siguió cayendo la noche y nos dio como hasta las siete y media. Ya estábamos desesperadas, ya queríamos la foto y nomás no nos la tomaban. Hasta ya nos estábamos molestando que trataran de hacer dinámicas como para entretenernos. Porque pues ya sabíamos que no las iban a tomar porque no dejaban de subir a gente. Realmente fue muy lenta el acomodo de gente. Y algo que nos impactó es que primero pasaron las mujeres y seguían pasando las mujeres y seguían pasando las mujeres. Y terminaron siendo como cinco de siete filas de mujeres. Y las últimas dos filititas que se van a ver en el marco son de hombres. Así es, así como escuchaste. Algo que también estuvo súper cansado es que cuando ya las empezaron a tomar las fotos, nos tomaron varias, varios fotógrafos varias veces. Fue realmente agotador. Y no solamente eso, sino que cuando ya pensamos que había terminado todo, tuvimos que después quitarnos la toga y el birrete para tomar la foto donde todos estuviéramos de blanco. Ay no. Nunca voy a olvidar que en una de las fotos, o sea cuando ya me estaban tomando la foto a mí y los reflectores estaban hacia mí, estornudé. Espero no salir así. Tomaron muchas, espero que digan una donde no haya salido así. Vamos, ¿por qué podemos ir ahí? Uno, dos, tres. Y te has visto más así y ya sabes ahí. Uno, dos, tres. Me va a dar migraña de luchazo. Última. Uno, dos, tres. Tres, 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 tres. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! A ver, adelante. ¡Ah, así! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Y cuando terminamos, pues obviamente nos echamos muchísimas porras. La gente, para desformarnos, bueno, y a quitar la formación, no hubo un orden. Entonces la gente salió así como avalancha, éramos ya un mar de gente. Pero es bueno que yo me había quedado de ver en un punto con mis papás. Estamos buscando a mi mamá, a mi papá. Nos bajaron y ya, órale, ahí se hacen bolas. Ni siquiera nos bajaron, órale, ya acabó y órale. Me llevaron de caballito al carro. Comimos pizza en casa. Y la verdad es que este fue un gran día al final. Y a pesar de todo, porque... Ajá, cuando estoy subiendo este video, yo estoy enferma porque... Me enferme de tantos cambios de temperatura, de tanto tiempo hay parada en el frío y así. Pero bueno, ya les digo que a pesar de todo, fue un gran, gran día. Espero que les haya gustado. Y espero que tengan un gran, gran día. Adiós. 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 Adiós.